Time goes by, so lowly, time goes by, con loli Time goes by, so lowly, time goes by, con loli ¡Vámonos con loli! Time goes by, so lonely Time goes by, con loli Time goes by, con loli Soy la terremoto y vengo de alcohol Y hoy estoy, aquí de promoción Te vendo este vídeo, nena, ya lo vi ¿Te has pensado? Mi vida para ti Niña, todas listas, vamos a calentar Suelta el bocata ya Seis flexiones, cuatro parmas y un abdominal Y ahora descansar Time goes by, so lonely Time goes by, con loli Time goes by, so lonely A don't know what to do Vente a mi gimnasio, no lo piensen más Tranquila, no vas a adelgazar Y si sudas un poco, luego hay que comer No ocupe, so voy a mantener Mosquera y la campo vienen a mi Yo les doy, nociones de algo Cada vez que pagues la mensualidad Le daré, pagada el litoral Rin, 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 suena el teléfono Una lupada, se quiere apuntar Mira bonita, deja de molestar Llámame, con veinte kilos de más Y enfundaré el calentador Ponte tus mallas, te lo pido por favor Yo quise ser, bimbabocer Y solo he conseguido ser Para mi fuser Viva el Michelin, arriba el rodado Toda es, paña quiere ser yo Los americanos han visto el filón Tengo fe, junta y hasta en Nueva York Soy la terremoto y vengo de Algonzón Y hoy estoy, aquí de promoción Si sudas un poco, luego hay que comer Mi fe, uso voy a mantener Soy la terremoto, soy la terremoto 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 Time goes by, so lonely, time goes by Con loli, time goes by So lonely, mi time goes by Con Loli, vámonos